Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eras mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Cumbia, cumbia, cosa mi cumbia Candela, candela, aprende la vela Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía Ay mi Marcela, te quiero todavía No tienes la culpa si no eres feliz Porque tú eras mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Que qué, María, libertad Música María, María, te quiero todavía Vuelve mi vida, vuelve mi amor Ven por favor, sabes mi vida Cuanto te quiero, te necesito Corazoncito Vuelve mi vida, te quiero todavía Música Gabriel Lami, mi hermano querido Vuelve mi vida, te quiero todavía Vuelve mi vida, te quiero todavía